Música Y llorando sin remedio, como un loco atormentado Por lo ingrata que se fue, se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos, que le habla y que le dice Si está bueno de licor Nada remedias con vino, nada remedias con llanto Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Con su portante filo, a su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor Una noche como un loco, mordió la copa de vino Con su portante filo, a su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza, esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor Música